Porque yo nací en este país igualito a ti. Los derechos de los ciudadanos que tengo son los mismos que tienes tú. ¡Los mismos! Y mis hijos tienen derecho a crecer aquí, a trabajar aquí, a formar una vida aquí, a comerse la comida de aquí, y todo el mundo tiene que respetar eso. ¿Hasta cuándo, lobo? ¿Hasta cuándo? Ya contigo no quiero conversar. Ya mi pregunta es ahora para el pueblo. Pueblo de Cuba, madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para poder comprar una mochila en 5.000 pesos. A ti yo te pregunto, ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. Yo no aguanto más. ¿Qué quieres que me toquen la puerta de mi casa y me digan que me van a poner una tarifa especial de corriente para que yo no pague 6.000 pesos para poderle cocinar a mis hijos? Porque no lo voy a hacer. No, no aguanto más, no quiero escuchar más.